¿Qué es el caso de Chinocue? De esta forma, el titular del INDER iniciaba la conferencia de prensa tras el encuentro con el presidente Horacio Cartes, lejos de replantearse un cambio de estrategia en relación a las dudas que surgen en referencia a las tierras de Chinocue en Alto Paraná. La deuda que hoy tiene el Estado paraguayo con la persona jurídica, con la empresa que se hace acreedora de esa propiedad, de la propiedad de ese inmueble, no fue asumida por este gobierno. La deuda que hoy tiene el Estado con esa empresa data y se funda y se inicia en el año 2003 con la primera ley que expropia unas 4.500 hectáreas. Ahí se inicia la deuda del Estado paraguayo, administrativamente. Luego se ratifica esa deuda, se amplía esa deuda con una ley de expropiación aprobada, promulgada en el año 2010, que expropiaba en aquel entonces unas 6.500 hectáreas. Es decir, no fue esta administración la que ha asumido el pasivo que hoy el Estado paraguayo se encuentra obligado por ley a honrar. Simplemente lo que hemos hecho dentro de ese proceso es cambiar el medio de pago y en vez de utilizar el presupuesto general de gasto, hemos propuesto cancelar este pasivo que tiene el Estado a través de una permuta, lo cual claramente nos permite el artículo 103 del Estatuto Agrario. Con imágenes, Sergio Ucedo informó para ese color Gabriela González Escalada.